Hola niños, primero les doy la bienvenida a la clase de hoy de matemática, ya, y estoy en un lugar diferente, estoy en mi cama, porque estoy un poquito enferma, entonces estoy haciendo la clase desde acá, para que alguno no vaya a hacer hoy, les diría hasta acostar, que floja, no, es porque estoy un poquito enferma en la garganta, pero preferiría hacer un poquito de reposo, ya, ya chicos, miren, la clase de hoy consiste en repasar un poquito lo que ya hemos estado viendo, así que de alguna u otra forma acá vamos a hacer como retroalimentaciones de la clase anterior, o de las clases anteriores, ya, todo lo que tiene que ver con medidas, ya, unidades de medida, las fórmulas que fuimos trabajando en nuestro libro, nuestro texto escolar, ya, donde ustedes tenían que ver cuál era, cómo yo transformaba de kilómetros a metros, de metros a kilómetros, cierto, y eso lo fuimos nosotros trabajando a lo largo de las clases anteriores, ya, esta clase de hoy, ya, si bien vienen algunos problemas porque vamos a trabajar desde esta página, la página 109, a la 112, ya ustedes van a poder ver, como dice el título, que son problemas de medición, ya, entonces ustedes van a tener que utilizar las fórmulas de transformaciones de unidades de medida, ya, entonces vamos a partir primero, por lo primero, obvio, cierto, que es esta parte que es como la introducción, ya, entonces si ustedes se fijan, primero me presenta el objetivo de la clase, o más bien de la clase de esta actividad, porque vienen varios objetivos más adelante, donde dice usar la medición o la sustracción para resolver problemas de medición, aquí ya me está diciendo lo que yo tengo que hacer, por lo tanto voy a sumar o a restar, para poder resolver, ya, ¿se entiende esta primera parte? Entonces, en esta primera parte dice, José utilizará ambas cuerdas para amarrar un paquete, ya, acá me presentan dos cuerdas, la voy a correr un poquito, ahí, dos cuerdas, cierto, de distinta medida, y dice que va a usar ambas cuerdas para amarrar un paquete, dice, ¿cómo expresarías en metros y en centímetros el largo total de las dos cuerdas? Entonces lo que yo tengo que hacer acá es sumar, sumar, ¿cierto? ¿Qué voy a sumar? Las dos cuerdas, acá está la más corta, ¿cierto? Que mide 75 centímetros, y acá está la más larga, que mide 255 centímetros. Entonces de esa suma resulta el siguiente número, 330, ¿cierto? Entonces acá me dice, atención, 100 centímetros es un metro, 200 centímetros son dos metros, 300 centímetros son tres metros, ¿cierto? Por lo tanto, 330 centímetros es tres metros y treinta centímetros, ¿ya? Porque acá acuérdense que me estaba pidiendo la respuesta, no el total, sino que transformar esto a metros y a centímetros. 330 centímetros, entonces son tres metros y treinta centímetros, ¿ya? Vamos entendiendo esta primera parte. Veamos, entonces acá me dice el largo total de las dos cuerdas de tres metros y treinta centímetros. Avancemos acá al siguiente ejercicio, que es este que está hablando de distancias, ¿ya? De la distancia entre un pueblo y otro, entre tres pueblos. Dice, la distancia entre el pueblo A, que es este, ¿cierto? Y el pueblo C, que es este que está al final, es de 450 metros. Acá, en total hay 450 metros. Dice, ¿cómo expresarías en metros la distancia entre el pueblo B y el pueblo C? Fíjese que acá me entrega la distancia que hay entre el pueblo A y el pueblo A y el pueblo B. Me está diciendo que son 420 kilómetros, perdón, dije metros, kilómetros. Pero me dice que en total hay 450 kilómetros. Entonces, ¿cómo yo voy a poder expresar la distancia que hay entre B y C? Acá me dice, la distancia entre A y C, A y C, es 450 kilómetros. La distancia entre B y C es 420 kilómetros, ¿sí? Entre B y C es 420 kilómetros más este pedacito, o en este pedacito, perdón, 450 kilómetros menos los 420 que son los que están acá. Porque acá está el total, ¿cierto? Disculpen, me confundí. Entonces, acá yo lo que voy a tener que hacer, disculpen, estoy moviendo la hojita un poco, es hacer una resta, ¿sí? Ahí quedó bien. Una resta. Y acá está. 450 menos 420 es 30. Por lo tanto, este pedacito chiquitito que está acá mide 30 kilómetros, ¿sí? Y acuérdense de la pregunta. La pregunta me decía, ¿cómo expresarías en metros, en metros, la distancia entre el pueblo B y el pueblo C? La distancia entre el pueblo B y el pueblo C es 30.000 metros. Acá eran 30 kilómetros, que es lo mismo que 30.000 metros. Porque acá me dice, 30 kilómetros es igual a 30.000 metros. Acuérdense que un kilómetro son mil metros. Por lo tanto, para yo poder llegar a esta conclusión, yo tendría que multiplicar el 30 por mil, ¿cierto? 30 por mil me va a dar 30.000. Con las fórmulas que ustedes tienen en el texto. Esas fórmulas, si yo tengo el texto acá al lado, por ejemplo, aparece en la página 108, en las justas anteriores a la actividad que están realizando ahora, en la página 107, 106, ahí usted va a poder ir encontrando las fórmulas de cómo poder transformar. Si me entregan el ejercicio, por ejemplo, de metros, si me piden en kilómetros, usted tiene que ver cuál es la fórmula que va a usar. Si me piden en kilómetros a metros, tiene que ver cuál es la fórmula también que va a utilizar. ¿Ya? Revisemos acá. Acá, entonces, llegamos a práctico. Hay algunas partes que no vamos a hacer, pero esta parte sí, yo la tengo resuelta en mi libro igual, para irme guiando un poquitito y no perderme tanto con el libro en digital. Entonces, esta parte de práctico, ¿ya? Si usted se fija, el ejercicio 1 se divide o tiene dos ejercicios, ¿ya? Entonces dice, resuelve los siguientes problemas. Maite amarra una caja de regalo con una cinta que mide 56 centímetros, que están ahí. Después amarra otra caja con una cinta que mide 184 centímetros, que son los que están acá. Dice, ¿cómo expresarías en metros y en centímetros este largo total? ¿Qué debería hacer yo entonces para poder resolver? Yo debo sumar ambas medidas, ¿ya? Esas medidas me van a dar un total de, yo lo tengo en nota boca, 240 centímetros, pero me lo están pidiendo en metros y en centímetros. Por lo tanto, usted va a tener que transformar esos centímetros a metros, y lo que sobra van a ser los centímetros, ¿ya? Después, tenemos el ejercicio B, lo voy a marcar para no confundir, ¿no? Dice, Felipe camina en línea recta, si se fijan los ejercicios son parecidos a los anteriores. Felipe camina en línea recta hasta la casa de su amigo. Esta es la casa de Felipe y camina en línea recta, obviamente es esta porque esta es una línea curva, ¿cierto? Camina en línea recta a la casa de su amiga, ¿cierto? Fíjese la distancia que hay entre ambas casas. Dice, hay 650 metros. Dice, al volver a su casa, toma otro camino. O sea, este, ¿cierto? Pasando por esa como placita. Dice, ¿cómo expresarías en kilómetros y en metros la distancia total que camina Felipe? Felipe, bueno, acá chiquillo me expresa en metros. Yo necesito saber cuántos kilómetros. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que ambas cantidades las voy a sumar. 650 más 740 me da un resultado de 1.390, ¿ya? Y eso, yo lo tengo que transformar, como me dice acá, a kilómetros. Por lo tanto, yo digo 1.390 metros es 1 kilómetro y 390 metros, ¿sí? Entendiendo que 1.000 metros, acuérdense que es 1 kilómetro, ¿sí? Miren, el espacio es súper chiquitito, pero como puedan, yo igual respondí acá. Les voy a mostrar. Para que ustedes vean. No sé si se alcanza a ver. Respondí así súper chiquitito. ¿Ya? Y ustedes también lo pueden hacer ordenadito ahí mismo en el texto. Vamos ahora al ejercicio 2. ¿Ya? Vamos al ejercicio 2. Acá. Dice, utiliza un diagrama para representar los siguientes problemas. Cuando hablamos de diagramas, ¿ya? Hablamos de estos dibujitos. ¿Ya? Un diagrama para poder representar. Pero lo puede hacer con una línea. No es necesario que a lo mejor sea algo tan elaborado. Con una línea. Si nos piden medidas de distancia o de cintas o algo, puede hacerlo perfectamente. Ya. Entonces, estamos acá. Vamos a leer primero la instrucción. Dice, utiliza el diagrama para representar los siguientes problemas. Luego resuélvelos y expresa tu respuesta. Acá me dice, en metros y en centímetros. ¿Bien? Vamos al ejercicio A. Ahí lo marqué. Fíjese que dice, la estatura de Paulina es de 197 centímetros. 197 centímetros. Es grande, porque eso es casi 2 metros. Y mide, dice que ella mide 23 centímetros más que su hermano. No me dice cuánto mide el hermano. Solamente me está diciendo que ella le gana a su hermano por 23 centímetros. ¿Ya? Entonces, me dice, ¿cuánto mide el hermano de Paula? ¿Cómo creen ustedes que yo podría resolver este problema? Por eso estamos trabajando con sumas y restas. Por ahora estamos trabajando con sumas y restas. ¿Cómo podría yo, si a mí me dicen que Paula mide un metro, o sea, 197 centímetros, y su hermano mide 23 centímetros menos, ¿qué operación tendré que hacer para descubrir la estatura del hermano? Yo debería restar, ¿qué voy a restar? Los 197 centímetros que mide Paula, Paulina, perdón. Le voy a restar 23 y voy a obtener la estatura de su hermano. ¿Ya? Acá, el resultado es 174 centímetros. O sea, 197. Yo le quito 23. El resultado es 174 centímetros. Pero me está pidiendo que yo lo diga, esos 174 lo diga en metros y en centímetros. Por lo tanto, 174 centímetros corresponde a un metro y 74 centímetros. ¿Bien? Estas actividades que yo les menciono, de la página 109 a la 112, las hacemos juntos. Ya ustedes van poniendo atención ahora, van marcando, ¿cierto? En la medida de lo posible, ojalá vayan copiando el tiro, los ejercicios, las respuestas. Porque la tarea que ustedes van a tener que mandar en la clase de hoy es lo que viene en el cuadernillo. Son muchos ejercicios, pero yo solamente les voy a dar unos poquitos, ¿ya? De ahí no se van a dar cuenta cuando revisen su cuadernillo de la cantidad de ejercicios que son. Vamos ahora al ejercicio B, ¿ya? En el ejercicio B, acuérdense que yo estoy transformando a metros y centímetros, ¿ya? En el ejercicio B me dice, el lunes Javier compró 675 centímetros de tela, ¿ya? El martes compró 750 centímetros de la misma tela. ¿Cuánta tela compró en total Javier en ambos días? Cuando a mí un problema me dice, ¿cuánto compró en total? Quiere decir que yo voy a unir. Cuando yo sumo, yo uno, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a sumar 675 más 750, lo que me da un total de 1425 centímetros, ¿ya? 1.425 centímetros, pero me lo está pidiendo en metros y en centímetros. Por lo tanto, 1.425 centímetros es un total de 14 metros y 25 centímetros, ¿sí? Vamos a avanzar. Al ejercicio... Hay unos que no vamos a hacer. Vamos a pasar acá. Es... Este, aprendo, ¿para qué no quede cortado? Ahí, dice... Ahora miren lo que nos está pidiendo que vamos a hacer. Acá. Usar la multiplicación o la división para resolver problemas de medición. ¿Ya? Ahí. Estos ejercicios ya vienen hechos. Solamente los vamos a leer para que después ustedes puedan ejercitar en las páginas que vengan. Ya. Yo a veces miro un poquito para el lado porque estoy mirando los libros y los cuadernos, ¿ya? Vean, dice... Julia tiene cuatro trozos de alambres de 178 centímetros de largo. Acá están los cuatro trozos. Cada uno. Un alambre, dos alambres, tres, cuatro. Cada uno mide 178 centímetros. ¿Ya? Dice... ¿Cómo expresarías en metros y en centímetros el largo total del alambre que tiene Julia? Entonces, acá tengo 178 por 4, ¿cierto? Me ha dado un total de 712... Como total, 712 centímetros. Acuérdense que acá me está preguntando, me está pidiendo que yo transforme a metros y a centímetros. Entonces, acá... Acá está la operación. 178 por 4, ¿cierto? 712. Esos tres que aparecen arriba son las reservas de la multiplicación, ¿cierto? 4 por 8 son 32. Ahí está el 3. Y acá está el 2. 7 por 4, 28. Más 3. 28, 29, 30, 31. Ahí está el 31. 4 por 1, 4. Más 3, 7. ¿Ya? Entonces, me dice respuesta. El largo total del alambre es de 7 metros y 12 centímetros. Ahí está. ¿Cierto? 712 centímetros son 7 metros y 12 centímetros. ¿Sí? Pasemos al... Siguiente. Ahí lo vamos a dejar para que no quede tan... Ahí. Veamos. Estamos ahora en el ejercicio... Acá. El ejercicio de la página 110. El último de la página 110. ¿Cierto? Dice... Para acercar un terreno... ¿Qué es acercar? Es poner una cerca. Es como poner una reja, ¿cierto? Dice... Para acercar un terreno se utilizan 96 metros de alambre. ¿Ya? Si en la cerca se utilizaran 3 vueltas de alambre. ¿Cuántos metros de alambre se utilizarán en cada vuelta? ¿Ya? Este 3 es porque está hablándome de 3 vueltas. ¿Cierto? Este 96... A mí al principio me costó un poquito entender porque yo pensé que el 96 lo multiplicaba por 3. Pensando que el alambre iba a dar 3 veces vueltas. No. Este es el total del alambre que tiene. ¿Ya? Tiene 96 metros en total. Y este alambre lo va a dividir en 3. Porque son las 3 vueltas que va a dar este alambre. ¿Ya? Entonces, si yo divido el 96 en 3 me da 32. ¿Ya? Acá está la división. Está con la forma de resta que algunos aplicaron y otros también aplican el método tradicional. Entonces, me dice que en cada vuelta, en cada vuelta de esta cerca, se van a usar 32 metros de alambre. ¿Ya? Nos vamos ahora acá. Ah, práctico. Que no es toda la hoja. Esperen, estoy revisando para no pasarme. La última parte no se hace. De la página 111 estamos trabajando. Entonces. De la pantalla. Acá me dice. Fíjense bien. Un carpintero corta un trozo de madera en 5 partes iguales. Miren, aquí ya hay una pista súper importante cuando me habla de partes iguales. ¿Ya? Y acá están las 5 partes iguales. Voy a volver a leer. Un carpintero corta un trozo de madera en 5 partes iguales. O 5 partes de igual medida. O sea, cada una va a medir lo mismo. Cada parte mide 75 milímetros. O sea, este mide 75. Ahí debería ir 75, 75, 75, 75, 75, 75. ¿Qué operación debería poner yo acá para resolver? Después me está pidiendo que lo transforme a centímetros y a milímetros. Solamente me entrega milímetros ahora. Al final yo tengo que transformar. Entonces lo que yo debería poner acá es 5 por 75. O también puede ser 75 por 5. Lo que me va a dar un total de 375. ¿Ya? Entonces acá quedaría 375 milímetros. Uy, su libro es distinto al mío. Su libro es distinto al mío. No aparece igual. Miren. No sé si lo alcanzan a ver. Me parece como distinto a los signos. Pero entendamos que acá nos da como resultado, dijimos, 375 milímetros. Porque estábamos en milímetros. Esos milímetros yo debo llegar acá a los centímetros y a los metros. Este ejercicio lo tienen que realizar ustedes y ir completando. Yo les doy como la primera parte para que ustedes más o menos vayan entendiendo, ¿cierto? Lo que tienen que ir completando. El segundo ejercicio es muy parecido. ¿Ya? Voy a leer igual para que ustedes después completen. Dice, Daniela corta una cinta de 90 centímetros de largo en 5 partes iguales. ¿Ya? O sea, corta una cinta de 90 centímetros de largo en 5 partes iguales. Acá están las 5 partes iguales. ¿Cuánto mide esta cinta? Acá dice, 90 centímetros. Este de acá va a hacer la operación que corresponda para responder. Dice, ¿cómo expresaría ese milímetro el largo de cada parte? Usted tiene que descubrir cuánto mide cada parte. Para yo poder saber, ¿qué tendría que hacer? Debería poner acá el 90 y dividir en 5 para obtener la medida de cada una de estos trocitos en que se dividió esta cinta. Y después, anotarlas en milímetros. Ya en una medida más pequeñita. Después tenemos. Acá. Acá el ejercicio que se hace, se me queda como medio pegado al computador. El ejercicio que se hace son estos de acá. Este ejercicio 5 no se hace. ¿Ya? No se hace. El último de esta hoja no se hace. El ejercicio 4 dice, resuelve los siguientes problemas, muestra tu desarrollo en cada caso. Ya entonces dice, Carolina tiene sus juguetes guardados en las tres cajas iguales que se muestran en la imagen. Ya acá están las tres cajas iguales. Dice, juguetes, juguetes, juguetes. ¿Cómo expresarías el largo de cada caja en milímetros y en centímetros? Entonces acá, fíjese que me muestra la medida total de las tres cajas. ¿Ya? Me muestra 870 milímetros. Pero el ejercicio lo que me está pidiendo es que yo diga cuánto mide cada caja. Por lo tanto, este 870, yo debiese dividirlo en tres para poder obtener la medida de cada una. ¿Ya? Vamos soplándolo un poquito. Cada cajita mide 290 milímetros. ¿Ya? Pero acá está la trampita donde me dice que yo debo transformar esos 290 milímetros a centímetros. ¿Ya? El ejercicio B. Ejercicio B. Dice lo siguiente. Marcos compró 81 metros de tela para hacer uniformes. 81 metros de tela para hacer uniformes. Y los cortó equitativamente en nueve trozos. Cuando hablamos de equitativo o algo equitativamente, como dice ahí, quiere decir que los cortó en nueve partes iguales. ¿Ya? Esos 81 metros los partió en nueve partes iguales. ¿Ya? Dice cuántos metros de largo tiene cada trozo para yo poder saber qué operación tendría que hacer acá para esos 81 metros. Obtener nueve trocitos. Y saber cuánto mide cada uno. ¿Ya? La operación ahí es división, ¿cierto? Vamos a dividir 81 en 9. Y vamos a obtener la medida de cada trocito. Pero fíjense, acuérdense, aquí me lo está pidiendo en metros. Que no es muy distinto porque aquí también está en metros. Así que no hay que transformar nada. Y el ejercicio C. El ejercicio C. ¿Ya? Lo voy a marcar. Es este. Dice, el mástil de la bandera de un colegio, ¿cierto? El mástil este como palito, ¿cierto? Largo donde se suben las banderas. Por ejemplo, cuando pasamos por los carabineros y está la bandera puesta. O en las fiestas patrias cuando ponen las banderas afuera de la casa también. Se ponen en un mástil. En el colegio... ¿También hay mástil? No. Lo que tenemos en el colegio es las banderas que se usan para los desfiles. Pero eso no se llama mástil. Ya, el mástil es este palo grande, largo, que mide como unos 5 metros. Donde queda la bandera arriba flamendo. ¿Ya? ¿Qué me dice este ejercicio? El mástil de la bandera de un colegio mide aproximadamente 6 metros de altura. ¿Ves? Yo dije 5. Me quedo con que no. 6 metros de altura. Un edificio ubicado detrás del mástil mide 65 veces más que el mástil. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Cuando a mí me dice 65 veces más, ahí me está dando como una pista de la operación que yo tengo que utilizar. ¿Cuál será la operación? ¿Ya? La operación acá es... Perdón, multiplicar. Cuando a mí me dice, acá, 65 veces más, yo voy a multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? 65 por 6. Y me va a dar la altura del edificio. Claro, porque más alto el edificio que el mástil. ¿Ya? Y chiquillos, esto es como un dato. Cuando ustedes estén haciendo una prueba, o por ejemplo, cuando han tenido que hacer sims, o en el futuro tengan que hacer algún sims, o una prueba de estas que a veces tienen que hacer en el computador en el colegio, y a mí me dice el ejercicio, por ejemplo, esto, ¿cuántas veces más? Entonces, yo inmediatamente digo multiplicación, porque es la multiplicación, son veces. Es cuando, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a ver las multiplicaciones, es 5 veces 2, 10. 5 por 2, 10. O sea, 5 veces el 2. ¿Ya? Así que, ojo ahí, porque a veces los textos escritos, o las partes de los problemas que a veces, cuando vienen escritos, me va dando las pistas para yo poder saber lo que tengo que hacer. Y a veces me puedo dar mil vueltas y no me doy cuenta de la pista que me está entregando el problema. ¿Ya? Como les dije, esta parte de acá abajo, estos dos ejercicios, no los haga. ¿Ya? Este, el 5 y el 6, no se hacen. ¿Ya? Nos queda la última página. Es esta. Y acá me dice que vamos a usar dos operaciones para resolver problemas de medición. Dos operaciones, puedo usar sumas y después multiplicar, o después restar, o dividir y multiplicar. Ahí vamos a ir viendo lo que nos vaya pidiendo el ejercicio. ¿Ya? Veamos. Voy a correr un poquitito. Ya, dice, Roberto corta una cuerda en cinco trozos. Aquí están. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya? Y le sobran nueve centímetros. Le sobraron nueve centímetros de esa cuerda. Dice, si cada uno mide veintiocho centímetros de largo, o sea, esto mide veintiocho, esto mide veintiocho, esto mide veintiocho, esto también y esto también. Dice, ¿cuál es el largo total de los cinco trozos de cuerda? Ya. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá? Acá me está diciendo. Multiplicar veintiocho por cinco, porque son cinco veces el ocho. Es como lo que les decía anteriormente. Ciento cuarenta. Me da el resultado. ¿Ya? Acá me dice que ciento cuarenta centímetros es igual a cien centímetros más cuarenta centímetros, lo que sería igual a un metro y cuarenta centímetros. El largo total de los cinco trozos de cuerda es un metro y cuarenta centímetros. ¿Ya? Pero acuérdense que acá arriba decía que sobraron nueve centímetros. Acá me pregunta por esa partecita. Dice, ¿cuánto medía la cuerda antes de que Roberto la cortara? ¿Cuánto medía la cuerda antes de que Roberto la cortara? No nos dice el ejercicio arriba cuánto medía. Pero sí acá yo la encontré en la respuesta. La cuerda medía ciento cuarenta centímetros, que es lo que yo obtuve en este ejercicio, más los nueve que sobraron. O sea, ciento cuarenta más nueve, ciento cuarenta y nueve, lo que es un metro y cuarenta y nueve centímetros. Antes de que Roberto cortara la cuerda, esta medía un metro y cuarenta y nueve centímetros. ¿Sí? Déjenme ver esta parte. Ya. Con esto ya prácticamente vamos terminando. Solamente vamos a hacer de esta parte el ejercicio A y el ejercicio B. ¿Ya? Veamos en la primera. La voy a marcar. El ejercicio A dice, Camila y Juan participan en una carrera. Ambos deben ir desde el punto A al punto D y volver. O sea, tienen que ir y volver. La distancia entre el punto A y el punto D es cincuenta y cuatro metros. Cuando Camila completa la carrera, Juan solo ha recorrido treinta y seis metros. ¿Qué distancia le falta a Juan para completar la carrera? Entonces acá, acuérdense que acá hay una trampa para cuando lo resuelvan. Porque me habla de ida y vuelta. O sea, yo tendría acá que multiplicar las distancias por dos, ¿cierto? Y después restar los treinta y seis. Así que cuando estén ahí más tranquilos en la casa, lo van a leer bien, van a analizar y van a pensar bien. Se pueden apoyar con su mamá, con su papá, ¿cierto? O con un hermano más grande que a lo mejor les pueda ir ayudando un poquito. Y el ejercicio B, lo estoy marcando, dice, Mateo tiene una cuerda de noventa y cinco centímetros. Primero corta catorce centímetros, luego corta el resto en tres partes iguales. O sea, la pregunta dice, ¿cuál será el largo de cada parte? ¿Ya? Entonces, primero tiene una cuerda de noventa y cinco centímetros, dice ahí. ¿Ya? Dice que a esos noventa y cinco corta catorce. ¿Ya? Y luego corta el resto en tres partes iguales. Entonces, ¿qué yo debería hacer acá? A los noventa y cinco, ¿cierto? Restarle los catorce, me va a dar como resultado ochenta y uno. Y ese ochenta y uno lo voy a dividir en tres partes iguales. Y ahí yo voy a saber cuál es el largo de cada una de esas partes. ¿Ya? Y lo que les decía al principio era que la tarea de esta clase, ustedes no me tienen que mandar fotos de lo que acabamos de hacer ahora. ¿Ya? Eso queda para ustedes, para repasar en la casa y trabajar. Lo que sí me tienen que mandar, ojo, es solamente una foto. ¿Saben por qué les recalco eso? Porque a veces yo, miren, yo les digo, chiquillos, esto no se hace y me lo mandan igual. Y cuesta mucho descargar las fotos a veces el libro. Por eso trato de que sea una foto, no más que eso. ¿Ya? Entonces, acá usted, aquí está la tarea. Dice, sigue practicando en el cuaderno de ejercicios de las páginas cuarenta y cinco a las cincuenta. Yo a veces les doy varias páginas, pero porque son ejercicios rápidos. Pero cuando usted vea su libro de cuadernillo de trabajo, se va a dar cuenta que son muchos ejercicios, son muchos problemas. Muchos, 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 muchos. No sé, yo conté como treinta. Entonces, lo que yo les voy a pedir solamente, solamente, que me haga los ejercicios de la página cuarenta y cinco. Déjenme confirmar para no equivocar. Sí. Solamente los ejercicios de la página cuarenta y cinco. Nada más. Entonces, va a tratar de hacerlos ahí mismo en el cuadernillo, ordenadito. Si no les alcanza, bueno, a lo mejor los hace en el cuaderno, en una hoja de respuesta. Pero me tiene que mandar solamente una foto. Esa es la tarea. O sea, no es otra. No me tienen que mandar fotos de este libro. Solamente de la página cuarenta y cinco del cuadernillo. ¿Ya? En todo caso, las instrucciones están escritas en LIRMI, en la clase de hoy. Por lo tanto, usted la puede encontrar ahí, por si se lo olvide o algo. Todas las instrucciones están ahí. Y también está la fecha de envío. Ya les di como seis días, creo, para poder enviar la tarea. ¿Ya? O no. No, les di seis días. Para las otras tareas les di más días. Para esta creo que son, es miércoles, tres días. ¿Ya? Así que, bueno, igual revisen ahí el LIRMI y se van a dar cuenta de los días que tienen para enviar la tarea. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, chicos, bueno, cualquier duda, como siempre, que tengan, me escriben un correo y yo trataré de responder rápidamente. Ya son algunos correos que recibo durante el día. Pero estaré atenta a cualquier comentario, pregunta, por parte de ustedes. Así que, chiquillos, que les vaya súper bien con su tarea. Ejerciten aquí primero, en el texto, y traten de completar lo que yo les pedí. Y me mandan mi tareita para poder revisar. Eh, chicos, un besito, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.